Bueno, señoras y señores, aquí está Café Latino, una grabación de lunga duración para bailar y para gozar y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias a Sentünd постоян muscularmente! ¡Gracias! 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 Sabes que ya llevo un rato y noto de... ...tení que bailar contigo hoy... ¡Gracias! Dí... Que tu mirada ya estaba llamándome... ...muéstrame el camino que yo voy... Oh... Tú eres en mi mar y yo en craje hayoté... Me voy acercando y voy armando el plan... Solo comenzando se hace el impulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más De esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Primo latino para besar Primo latino para bailar Primo latino para besar Primo latino para bailar Primo latino para gozar Primo latino para bailar Primo latino para gozar Primo latino para besar Primo latino para besar Primo latino para besar ¡Vamos a bailar calipso! ¡Vamos a bailar calipso!